buenos días gente vamos a tomarnos un cafecito hoy es el día hoy es sábado y vamos a tomarnos un cafecito el papá que está por aquí el papá está ahí el papá el día yo por ahí el tete y hemos empezado las vacaciones de semana santa estamos muy contentas les vamos a tomarnos un cafecito para celebrarlo y así la carmen nos dejó grabar la carmen es la dueña de la firera donde nos vamos a tomar el café y los boyacos a ver pasamos de coches vale entonces a ver a ver a ver si nos podemos tomar el café por cierto llevamos la palma que es la palma la palma es esto semana santa semana santa la palma bueno luego la enseño mejor ese es para nuestro amigo martín porque es para nuestra ahijada mi chuletón mi chorizo mi jamón ibérico pata negra nada nada pues tenemos a esta ahijada y semana santa yo ya le he dado el palmón semana santa le he dado el palmón martín ya está de viaje martín lara por aquí entonces ella le ha dado el palmón a mí ahijado y tan a ingrid se la he comprado yo la palma y al tete se le ha regalado su madrina tío a tete y tete y hola 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 la tía mary carmen que la tía mary carmen ya la ha comprado ya la ha comprado la palma y papá por aquí o link bueno pues nada vamos a tomar no el café aquí están las monas súper bonitas aquí están las monas este es el sitio el mejor sitio para tomarse ya no el café sino que también si no la pastelería nos encanta lo disfrutamos nos relajamos bueno tiene una cantidad de pasteles este hombre es un artista si la leche del tiempo por fin pedazo de monas es que esto es para morirse macho que rico y mira que yo soy desalado pero es que madre mía bueno pues alberto ya le ha dado buena cuenta al bollo no me ha dado ni tiempo a grabarlo yo estoy aquí con mi boyaco bueno bueno rico y aquí tengo yo a mi padre y al tete bueno estamos esperando a martín y a lidia porque el padrino le va a dar la mona a su hijada y ella bueno yo soy la madrina pero ingrid le va a entregar ingrid le va a entregar la palma eso eso oye enseña 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 la palma cariño enseña la palma que bonita es para sofía ya le hemos dado la palma y le hemos dado mami toma una flor ya le hemos dado la palma le hemos dado la mona y estamos aquí con el tete a ver a ver a ver que hace el tete venga vamos espera 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 ay que burro que burro coge velocidad venga ven venga venga vente venga hijo vámonos venga 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 ay va que me caigo yo ahora venga venga tiri 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 Es por la tarde y vamos a casa de Eire. Porque, espira, explica a alguien lo que quieres hacer. Un car splash. ¿Qué es eso? No el juguete car splash, sino que cada una le hace una pregunta a la otra. Y luego, si no la adivina, por ejemplo, dos por dos, por decir una cosa. Y si dice seis, por ejemplo, le metes un tartazo, pero de nata. Entonces, vamos, esto dice que lo van a grabar con la tablet, que nos lo van a pasar por WhatsApp, que no sé qué. Bueno, ya veremos cómo lo hacen y cómo quedan. Porque aún tenemos que abrir su canal. Ya veremos. Mi amiga, Rebeca Gamer. ¿Cómo se va a llamar el canal de Eire? Rebeca Gamer, os lo dejaré por aquí. Ah, sí. Y el mío. Ah, bueno, bueno. ¿Cuándo se abra, verdad? Sí. Bueno. Ya he dejado a Ingrid en casa de Eire. ¿Y con quién me he ido a encontrar? A estos dos personajes que tengo aquí, sentados. Uno es mi padre tomando el fresco con su amigo Formertín. Formentín. Vamos a ver qué nos cuentan. ¡Hala, buenas! Oye, no me vengas un cuento, ¿eh? A ver, ¿dónde has leído el piso de Fotocasa? Espera, espera. Dí hola, Formentín. Sí, hola. Hola. Dí hola, padre. Hola. Hola. Mañana estamos ya en Facebook, ¿eh? ¿En el YouTube? En el YouTube, sí. En el YouTube. Ya te vi el otro día bebiendo pasteles. ¡Ay, ya me viste! ¿Qué te parecieron mis pasteles? Pero muchos cachondeos conduciendo, ¿eh? Muchos cachondeos. Muchos cachondeos. Aquí los yayos, aquí los yayos tomando el fresco. Esta es la vida del jubilado. La vida del jubilado. ¿Habéis visto qué estrés tienen? ¿Qué estrés? ¿Tienes un estrés? Oye, yo parezco que tengo en la cabeza la bola. No lo pongas eso. No me lo vayas a subir, ¿eh? No, no te lo vayas a subir, te lo bajo. No me lo vayas a subir eso porque fíjate, nos buscan a la cárcel todos los dos. Vamos los dos a la calle Intensa, para. Vaya. ¿Cómo se llama? ¿Conciriná? 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 Ya se habrá muerto, sí, claro. Se habrá muerto, era muy bien. Ya era... Bueno, pues nada, yo voy a seguir mi camino. Son las nueve. Dime, baja. Vale. Son las nueve de la noche. Sí, estamos esperando a Ingrid en la portería de Eire, que ya baja. Y por no subir, pues la espero en la portería. Y ha estado... Yo no sé si ahora nos contara qué tal lo de los tartazos. A ver. Qué baja, qué baja. A ver. ¡Ya! Sí, muy bien. ¿Qué tal los tartazos, hija? Sí, me vas a chocar las plazas, aunque ya no son malas que me he ensuciado todavía. Bueno, ¿qué se le va a hacer, hija? Ya lo tenía en cuenta que te ibas a ensuciar. Ah, la Eire no te va a poder pasar el vídeo. ¿Por qué? Porque lo he hecho en su tán. Cachisela, Mar. Pues entonces tenemos que arreglar esto con... Tenemos que arreglar esto. Tengo la cara a la pelota. Claro, de los tartazos, ¿verdad, hija? Ah, tenemos que arreglar el aire de las aplicaciones. Ah, vale. Estamos en casa de la Yaya, ya hemos venido. A mí no me graben, porque mi madre que está en pijama. Vale, pues no te graben. ¿Te puedo grabar la cara, mamá? No, 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 que estoy en pijama. Que no, que no, que no, que no. Bueno, que no te estoy grabando, hija. Bueno, esta es la leche frita que ha hecho la Yaya. No la toques. Bueno, es que mi madre, si no sale perfecta, divina de la muerte, pues dice que no quiere salir. Bueno, leche frita. Se acabó. Leche frita. No, que no sea eso, pues no se preguntan la Yaya. Bueno, esto es lo que tenemos que tener aquí, porque como resulta que el Tete... abre y cierra el interruptor, abre y enciende y apaga, enciende y apaga, pues mis padres han optado por esto. Lo tenemos todo también así, en casa de mis padres. Y es que él, es que te fijas, y es que todo lo abre. Ya estamos a domingo, ayer mi madre al final me dio un tupper, un tupper, cómo no, con la leche frita. ¿Dónde tengo el tupper? Con mi leche frita. Yo lo que tengo que decir es que me encanta la leche frita. No soy muy fanática de lo dulce. Sí, sí, mi amor, no soy muy fanática de lo dulce, pero me encanta la leche frita de mi madre. Entonces, cómo no voy a coger un tupper. Si fuera por ahí me hubiera llevado el volentero, pero no puede ser, no puede ser. Entonces, nada, hoy es domingo, yo hoy me toca trabajar, tengo aquí al Tete. Hoy me toca trabajar, pero ahora lo que vamos a hacer es sacar a la perra y nos vamos a ir a bendecir la palma, que es súper bonita la palma. A mí es una cosa súper bonita, que es una tradición que me encanta. Entonces, vamos a ir a bendecir la palma y ya acabamos aquí el vlog. ¿Verdad, hija? A ver. El vlog de hoy. Así que nos despedimos. Sí. ¿Un vlog tan pronto se acaba? Sí, sí, se acaba tan pronto. Así que con esto y un bizcocho, ¡hasta mañana a las ocho! ¡Mua, mua, 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 mua!